... Es un gusto ser parte de este gobierno que de alguna manera ha dado un gran paso el día de hoy, ¿no? En esta firma de convenio con el Banco Macro que va a posibilitar hacer una gran cantidad de viviendas de madera en beneficio de muchísimos misioneros con la posibilidad de generar trabajo para tantos otros y poner puesta en valor a la madera que es algo tan importante para la provincia de Misiones. Pero esta noticia de hoy, este acuerdo entre el Banco Macro, el gobierno de la provincia, Apicofón, sin dudas que va a dinamizar la economía y que es una buena noticia para distintas patas, ¿no? En principio para quienes van a poder recibir una casa, una vivienda, un hogar, entendiendo que una familia en formación se entiende que es algo fantástico de lo material, ¿no es cierto?, el hogar, la posibilidad de generar trabajo, ¿no? Que lo que decíamos que va a dinamizar sin dudas la economía local porque a través de Apicofón se va a fortalecer la industria de la madera y eso obviamente que significa generar empleo. Así que sin duda tiene que ver con lo que hablamos y lo que decías, ¿no?, hace unos meses atrás y de alguna manera son objetivos que va logrando el misionerismo. Bueno, vamos a hablar del crédito. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la devolución? Bueno, en realidad en principio es un acuerdo que garantiza 200 millones de pesos, ¿no?, el Banco Macro a través de Iproda que va a ser el organismo que de alguna manera va a trabajar para que en acuerdo con Apicofón de alguna manera se vayan construyendo estas viviendas y que los vecinos vayan pagando en cuotas. Es más o menos el mismo sistema que tiene Iproda, ¿no?, y que si bien esto es nuevo y hoy se ha afirmado, seguramente que Iproda en algún momento va a dar publicidad de cómo va a ser el convenio entre todas las partes, ¿no? Pero en principio son los organismos que van a estar interviniendo en esta grata noticia. Bueno, estuvo presente también, como bien lo mencionabas, Apicofón, Amayadab. Sí, también, y bueno, en realidad todos los actores que propiciaron ya desde hace algunos, de varios meses, ¿no?, porque en el 2017 esto ya se empezaba a hablar fuertemente, si recordamos hace algunos meses atrás, hace yo creo que hace un año más o menos, ya Pazalacua nuestro gobernador adelantaba esta posibilidad, bueno, y hoy se concretó. Así que bueno, todos los actores que intervinieron, que estuvieron promoviendo la posibilidad de que esto se pueda dar, así que es una gran noticia para todos. Bueno, ya en aquel momento se hablaba de la importación, también, importación-exportación de casas de madera, ¿hoy Salgo es otro de los puntos que se van a estar estudiando profundamente? Sin dudas, pero primero casa, primero en nuestra casa, primero en nuestro hogar, primero misiones, primero nuestra gente. Una vez que se fortalezca esto, el otro paso que, bueno, que también es importante, es la producción de casas en series, ¿no?, con la posibilidad de, aparte de abastecer el comercio, perdón, en la industria y las necesidades locales, la posibilidad de poder exportar, ¿no? Sería fantástico el hecho de que nosotros tengamos la materia prima, y no lo estábamos haciendo en cantidad, la verdad que era un poco lamentable para nosotros. Más allá de las iniciativas de privados que lo estuvieron haciendo en estos últimos 10 o 20 años, ¿no es cierto? Pero que el Estado intervenga en este gran acuerdo, sin duda, es un gran beneficio para todos. Y en cuanto a las viviendas de madera, ¿cuándo sería ese momento que culmine más potencial? Bueno, yo creo que recién se ha firmado el acuerdo. Hay que esperar ahora unos días para la organización de estas cuestiones, ¿no es cierto?, de Iproda, del gobierno de la provincia, cómo y cuándo se van a otorgar este dinero, ¿no? Y también para que a Picofón, a Mayadab, terminen de organizar estas cuestiones en detalle y para que sea una realidad. Se ha dado el gran paso, la firma, todas las voluntades, y ahora hay que empezar a trabajar.